Hola amigos, yo soy Meli Gova y bueno, les comento rápido. Hice un reto con mi hermano en el cual yo cada 15 días debo de subir a YouTube una canción cantando y tocando la guitarra. Todo esto con el fin de que si yo hago este reto por 4 meses, él me va a regalar su guitarra eléctrica. Pues como muchos saben, yo no sé nada de guitarra, entonces pues todo lo que voy a estar subiendo son canciones que me he aprendido a través de YouTube. Espero les guste, lo disfruten y pues me comprendan. Los dejo con mi primer video, esto es All of Me por Meli Gova. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!